Hola, hola, mi nombre es Ana Pérez y hoy vengo a enseñarte a hacer este look tan especial. ¿Qué te parece? Espero que te guste, espero que te quedes hasta el final, que aprendas a hacerlo, que te ponga manos a la obra. Ya sabes que siempre les digo que todo hay que practicarlo todo, 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 desde hacer una tortilla, a montar el bíceps y como hacer look de maquillaje como este. Atrévete, al igual que yo, me estoy atreviendo a hacerlo en este canal para ti. Un besito muy grande, espero que si aún no te has suscrito que lo hagas y quédate, damos un paso a look de maquillaje, su nombre. Y vamos a empezar con preparar la piel, aunque yo ya la tengo preparada porque ya sabéis que también, siempre os lo digo, es súper importante tener una rutina adecuada y correcta de cuidado de la piel, súper, súper importante. Para tener una piel que se vea joven, se vea una piel cuidada, hay que tener unos buenos hábitos y una buena rutina y empezar bien temprano. Pero bueno, que nunca es tarde y si todavía no habéis adquirido una buena rutina del cuidado de la piel, todavía estáis a tiempo y me podéis preguntar y os puedo aconsejar y asesorar. Bueno, pues la piel ya está preparadita, ahora lo que vamos a hacer, es que tengo aquí un despliegue de todo lo que vamos a utilizar, tengo muchas cositas preparadas para vosotros, pero bueno, vamos a ponernos nuestra base de maquillaje, aunque hoy voy a hacer un look súper chulo y súper bonito, voy a hacer un espejito así. Súper chulo y súper bonito, pero quiero empezar por la base de maquillaje. A esta base ya le queda poquito. Vamos a posar pequeñas cantidades por el rostro y lo vamos a salir, primero calentando. Ya sabéis que siempre os digo que me gusta utilizar un tono de base clarito, porque yo soy blanquita y a mí lo que no me gusta es llevar un tipo máscara que se vea cortes y demás. Prefiero poner un poquito de bronceado luego al final, pero no hacer que subir nuestro tono de piel natural, no subir los dos o tres números. Me gusta más que no utilizar mi número de base de maquillaje. que bueno pues que creo que este es el correcto. Ahora vamos a preparar la zona del ojito para trabajar. Ahora vamos a preparar nuestra ceja. Vamos a preparar nuestra ceja. Preparar la zona del ojo es súper importante. Tener esa zona bien preparada la verdad que a la hora de realizar un maquillaje de este tipo que vamos a hacer la verdad que es muy importante. Sellamos. Vamos a hacer el color de transición en la escena aguijita de aquí. Vamos a hacer el color de transición en la escena aguijita de aquí. Ponemos una escena aguijita de aquí. La escena aguijita de aquí. Ahora vamos a utilizar un color amarillo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!